y Belichick llegó a 300 victorias. Además, tiene más títulos de Super Bowl, más apariciones en Super Bowl, más apariciones en la final de conferencia, más victorias en postemporada y podemos seguir y seguir y seguir la lista de logros de Bill Belichick. Es fantástica. Más títulos divisionales, otros más de manera consecutiva. No creo que haya discusión, estamos hablando del mejor de la historia. Los guys que he coached durante mi carrera, fortunately, I didn't play en esos juegos. That's a good thing for us. But I've had a lot of good players, a lot of great players, and they're the ones that win the games. Just proud of him, everything he's accomplished. And, you know, amazing to think that he coached for another place and they didn't think he was good enough. You know, and then he comes here and does a great job. So, well-deserved, and only better than 300 is 301. So, we'll be back at it this week. Brady y Belichick en su partido número 749. Kitchens y Mayfield en su juego número 27. La diferencia que hay entre estos dos es la más amplia que se ha presentado en la historia de la NFL en un partido, en una combinación coach-coreback. Estamos hablando del mejor de la historia. No creo que haya discusión. O sí, ¿cómo estás, Raúl Alegre, Ramiro Pruneda e Itan Benesra, señores? A mí tampoco me había saludado, Itan, así que no. La verdad, ¿ya ves cómo es personal? ¿Ya ves cómo es? Ahí está, ahí está. Vamos bajándole, vamos bajándole. Está muy sentido, Raúl. Bien, Raúl, bien. Raúl Alegre, fuiste el único de nosotros que fue dirigido por Bill Belichick, que conoce en corto a este señor. ¿Dónde lo tenemos que colocar? Lo tienes que colocar entre los tres mejores de la historia y si le preguntas al mismo Bill Belichick quién es el mejor entrenador de la historia, él te diría que es su ídolo. ¿Y sabes quién es su ídolo? Paul Brown. Paul Brown ganó siete títulos y la gran diferencia que tiene Paul Brown, que quizás no tenga Bill Belichick, es que fue un innovador, creó muchas cosas diferentes que ahora se implementan en la NFL. Por ejemplo, el usar la máscara protectora, idea de Paul Brown, los radios en los cascos, idea de Paul Brown, revisar video, idea de Paul Brown, mandar jugadas de coach a la banca, idea de Paul Brown. Lo que ha hecho Belichick para mí es extraordinario, está entre los, para mí, entre estos dos, pero el mismo Belichick, conociéndolo, te diría que es su ídolo, Paul Brown. ¿Y en esa mezcla podría entrar Lombardi? Claro que sí, por supuesto, por supuesto, Vince Lombardi. Señor, por una era, ¿qué me dice? Tiene que ser en la nueva era. ¿Cómo has estado, Ramiro? No, yo estoy tranquilo, no te preocupes. Yo lo tomo. Yo tengo un problema más corto por eso, pero lo saludo. Ya sé, no tenemos la versión XL el día de hoy, pero sí, debe de estar en la nueva era, en la nueva era, por supuesto, que va a ser el mejor entrenador. La manera de la agencia libre, cómo manejar la filosofía que tiene para con el equipo, obviamente tiene mucho que ver de la mano de lo que hace Tom Brady, pero mucho de lo que Tom Brady es, es gracias a lo que le enseñó Bill Belichick, la manera de exigirle, de ponerlo a estudiar, de todo lo que le ha aprendido, por supuesto, van de la mano, pero sí, de la nueva era, es el mejor entrenador de la NFL. Yo digo que no hay discusión, pero sé quién tendrá un argumento, Eitan, ¿cierto? ¿Las trampas? Lo dijo Ramiro Pruneda. ¿Cuáles? No podemos olvidar ese pequeño detalle. ¿Eso ha cimentado su carrera? No, 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 porque, bueno, no sabemos si ha hecho trampa en todos los partidos, me cuesta trabajo, pero está documentado que ha tenido deslices, por decirlo de forma elegante. Empujó el sobre un poco más de la cuenta. Al límite, algunos se dieron cuenta y lo expresaron y lo castigaron. Es de admirar que en una época en donde la estructura de la liga no favorece a que seas, ni mucho tiempo bueno, ni mucho tiempo malo, los patriotas se puedan mantener compitiendo año tras año. A mí me parece que es más... Le meten el pie, o sea, ¿cuándo le meten el pie a los compañeros? Pero están confundidos. ¿Pero provocado por qué? Porque Van Noy atropella a Bittonio. No, claro. Puso el pie en el balón, Ciro. ¿Pero por qué? Porque Van Noy atropella a Bittonio. Mira, las ofensivas que está enfrentando la defensiva de Nueva Inglaterra se ven abrumadas y confundidas, tan sencillo como es. Y cuando hay huecos, que es un acierto, provocan un fombo. Pero ya platicaremos de los patriotas de este año. A mí me parece que el mérito principal es en una época en donde la liga impide o trata de que no seas competitivo, lo sigan siendo año tras año. Dicho lo anterior, a mí me parece, como en todos los deportes que influyen más, los que juegan que los que entrenan. Bueno, aquí ya nos dijeron que ya nos fuéramos a acuerdo porque es una pequeña observación que me dijo Pepper Johnson, que fue asistente de Bill Belichick. Cada jueves a las 5 de la mañana se reúnen Bill Belichick y Tom Brady y le explica qué hace la defensiva rival. Tom Brady llega ya con la tarea hecha a tres cuartas partes. Eso me parece muy importante y mérito de Bill Belichick. Yo, de lo que he visto, no conozco algo semejante. Nada igual. Porque además estamos en una época que, como bien dices, provoca la paridad, constantemente tiene fuga de talentos, de jugadores. Y también de su staff de coacheo, hoy su staff de coacheo para esta campaña en la defensiva estaba liquidado. Solamente seguía su hijo. Hasta tiene su hijo. Gerard Mayo acaba de entrar. Entonces, y aún así, vuelve a tener una defensiva dominante. Está bien. Pero son más importantes los jugadores, ¿o no? Tienes 10 segundos. Pues sí. ¿Quién los escoge? ¿Quién los enseña? Estando de acuerdo con eso. Muchos equipos tienen igual o más talento y no ejecutan de la misma manera. Es complemento. Y si hay un deporte en donde el coacheo influye, es aquí. Cada 40 segundos. Es aquí, efectivamente. Lo quiero ver con Tom Brady.